Oración poderosa a la sangre de Cristo para protección contra todo mal Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y a toda la corte de los santos ángeles con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa y todos los que habitan en ella en este momento nombrarás a cada uno de los que habitan tu hogar las personas que el Señor enviará a ella así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo Amén